¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imaginación al poder, se tenían que buscar las mañas para otras cosas o los ingredientes que echan en esa tortilla, que no haya huevos, que para nosotros es algo tan común que en aquella época costaba un dinero. Esa ha sido una experiencia muy bonita. ¡Que aproveche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!